El 21 de abril de 1994, el Juventud de Badalona de Selkowograd Abid tocó el cielo en Tel Aviv proclamándose campeón de la entonces Liga Europea de Básquet tras vencer en la final al Olimpiakos. Los badaloneses alcanzaron ese día la gloria dos años después de caer en el último suspiro frente al partazán de Sázar Kordkevík en la final disputada en Estambul. Tel Aviv, definitivamente, coronó a un Juventud en cuyas que las estaban, entre otros, los hermanos Cofresa, Fernán Martínez o el actual presidente del club, Juanen Morales y el que fue su antecesor en el cargo, Jordi Villacampa. Precisamente fue Villacampa el que este viernes anunció el reencuentro de gran parte de los integrantes de aquel equipo, 25 años después, con una foto del mismo en el Palo Olimpiak de Badalona. En su mensaje, Villacampa afirma, equipo de leyenda. Hoy nos hemos vuelto a encontrar. Primer equipo catalán que consiguió este título. Campeones de Europa en 1994. Hace 25 años. A amigos para siempre. Un equipo que hito vibrar a una ciudad y que marcó una época gloriosa en los anales de la histórica entidad.